El Estadio Benito Juárez de Santa María Ixcotel se convirtió en emparrillado para que Guerreritos Zapotecas derrotara a Lobos Negros de Puebla y se instaló en la final del torneo Interprepas. El equipo oaxaqueño que está en su primera participación en este torneo se puso al frente por medio de una carrera directa de su coreback, Alejandro Gopar. Enseguida, Benito Vallejo anotó el punto extra para poner el marcador 7 a 0. Aunque los Lobos Negros trataron de responder las mejores jugadas a la ofensiva y a la defensiva, fueron por parte del equipo oaxaqueño. En una jugada explosiva y ejecutada de manera perfecta por los Guerreritos, el receptor abierto Julián Aguilar logró zafarse de la cobertura del esquinero para que Alejandro Gopar conectara con él un pase de 40 yardas y poner el marcador 13 puntos por cero. Sin embargo, el punto extra fue fallado por el equipo oaxaqueño. Lobos Negros respondió mediante una corrida personal del mariscal de campo del equipo poblano, quien salió desde la formación Wildcat. Y todo el marcador no se movió más para la segunda mitad y el festejo no se hizo esperar. Ahora el equipo oaxaqueño viajará a la ciudad de Puebla, donde buscará coronar una gran primera temporada. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes. MBM Deportes. Sobre Azostadoporal. Inít실 Nípez 수많ado Puebla. 1